Reino Unido suministrará tanques Challenger 2 y sistemas de artillería a Ucrania, lo ha anunciado el primer ministro Rishi Sunak, tras los bombardeos que han golpeado Kiev y otras ciudades en la mañana del sábado. Ucrania lleva meses pidiendo a los aliados que envíen tanques más pesados. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha tenido palabras de agradecimiento para su homólogo británico, con quien dice haber conversado, para agradecerle el siempre fuerte apoyo de Reino Unido, ahora impenetrable y listo para los desafíos. Moscú ha reaccionado a este envío asegurando que no hará sino intensificar el conflicto.